Alcanzar una estrella, una estrella perdida, confundida en el cielo Quiero que sepa mi pena, lo que sufre el silencio, lo que vive mi ser No importa que esté muy lejos, si tengo yo su brillo No importa la negra noche, se ilumina mi destino Su luz es la voz de un ángel, suspiro cantado más allá de este mundo El aire huele a perfume que todo lo llena con su inspiración No importa que esté muy lejos, si tengo cerca su brillo No importa la negra noche, si sé que ella es mía en realidad Los caminos se borran con el agua de una tormenta La fama sabe de paso y se lleva tu juventud Cuenta tus ojos No importa que esté muy lejos, si tengo cerca su brillo No importa que esté muy lejos, si tengo cerca su brillo No importa que esté muy lejos, si tengo cerca su brillo No importa que esté muy lejos, si tengo cerca su brillo Se iluminan mis soledades Los caminos se borran con el agua de una tormenta La fama sabe de paso y se lleva tu juventud Ponte a tus ojos Alcanzar una estrella, alcanzarla con una canción ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!